Una preguntita, cuando yo digo, ¿no? Oye, a veces la gente se pasa ingeniosa, ¿no? Mi comunidad a veces se pasa ingeniosa, yo digo, verga. A veces me sorprendo, me quedo sorprendido de lo ingeniosa que es a veces mi comunidad. ¿Me pueden explicar cómo rayos llegaron a hacer esto? Decirles de que, en parte, apenas tanto, haber encontrado en Mitraginar niños abandonados, familias que no tienen, quién sabe, un pan para compartir, familias que no son identificados, pero hoy de cara al Bicentenario es necesario decirles que cualquiera sean los resultados, hagamos todos un esfuerzo por recuperar a esas familias. O sea, re irrespetuoso este streamer de acá, que en pleno, en pleno, en plena conferencia, se pone acá a comer. Tremendo irrespetuoso este señor de acá, ¿eh? El de gorro. Sí, estoy hablando de este señor que hace streams. Para no pensar en intereses personales, no pensar en el dinero, en pensar de que todos estemos bien. Pensar de que todos nos sintamos bien. Oye, qué bonito, mira, ahí arriba dice, la voz Twitch muy pronto, bro. Este señor está loco, ¿eh? Que todos nos sintamos en familia. Y desde aquí, desde esta humildad, expreso mi maestría. Tocata 100% humildad, ¿eh? Pero bueno... Literal, parece de verdad esta mierda, ¿eh? Cuando una persona venga y me diga, Andy... Cuando una persona venga y me diga, Andy, ¿perdiste la humildad? Ahora que no sé qué cosa, ¿ahora te crees más? Le voy a enseñar este video para callarle la puta boca, mira. ¿Eh? Está un poco frío, ¿no? Está bien. Está bien. Puta madre. La fría gallina, mejor concierto, el camarón. La mejor ración. ¿Sí lo escuchaban con el nombre de todos? Bueno. Puta, qué risa, weón. O sea, de verdad, yo... Yo cada día me siento más agradecido de tener la comunidad que tengo.